La honra al padre y a la madre está tan metida en el corazón del hebreo. Y vaya un hebreo, aunque diga que es secular y que no guarda los ritos de Israel, el honrar al padre y a la madre está profundamente metido dentro del corazón del hebreo. Y si usted lo conviene en Nueva York, en otro lugar que conoce un hebreo, sabe qué gran respeto tiene hasta los hombres viejos hebreos a su padre y a su madre. Al padre le honran porque el padre es el que bendice, y a la madre la temen porque las madres hebreas son de alquilar balcones. Son famosas las madres hebreas con los hijos, que los hijos tienen pánico. Pero mira cómo dice, así se sabe desde el principio, y así lo entendió y practicó el rey Salomón. Si ustedes se acuerdan, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, y no lo voy a leer, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, la madre del rey Salomón, aquella famosa doña que se bañó a Palanganazo, ¿se recuerdan? Belsajé que formó todo el lío, que formó por loca en su juventud, ya hecha toda una señora mayor y reina, que ya no se bañaba, imagino, donde no debía. Belsajé entró cuando el rey Salomón estaba sentado en su trono, y estaba impartiendo justicia, y Belsajé entró, y cuando ella entró, el rey Salomón se puso de pie, y puso un trono a su derecha, y la sentó a su derecha. Mira tú que la clase de respeto que había en Israel, en el caso del padre, y de la madre, que hizo sentar el rey a su diestra, y eso, eso lo dijimos la semana pasada, ¿Jesucristo qué heredero de qué trono es? El trono de David, menos mal que se lo guardaron. Jesucristo es el heredero del trono de David. Entonces, está sentado en el trono de David. ¿Se recuerda que le dije que si nosotros queremos saber cosas del reino de Cristo, que es el reino de David, tenemos que ir a buscarlo adónde? Al reinado del Antiguo Testamento de David. Y fíjate que ahí yo me encontré, y es un dato aparte, que la madre del rey se sienta a la derecha del rey. Entonces ya sabemos dónde se sienta María. Porque es la madre del rey que está sentado en el mismo trono que estaba sentado Salomón. Y tal es así que nadie entiende cuando dice la madre de los cebedeos, la madre otra vez de los cebedeos, le dice al Señor, quiero que un hijo mío se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y se acuerdan lo que dijo Cristo? Esos dos lugares ya están dados. Y los protestantes que estudian tanto, ninguno se ha puesto a preguntar a quién le dio. A la izquierda de Cristo, ¿sabe quién se sienta? El Padre. Pero a la derecha hay alguien sentado que Cristo dijo que estaba ocupado. Sabemos que en el reino de David, la madre del rey se sienta a la derecha del rey.